Bien, mi nombre es Walter Israel da Silva, soy miembro de la Dirección Nacional del MPA, Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil. Hay tres tesis sobre el campesinado. La primera que habla sobre el fin del campesinado. Por esta tesis, algunas familias campesinas se desarrollarían, lograrían obtener las tierras de los demás. Y los otros se quedarían sin acceso a los medios de producción, teniendo apenas su fuerza de trabajo para vender. Y así se quedaría en una clase burguesa, los patrones, y los demás a la clase obrera. Y por esta teoría sería el fin del campesinado. La otra tesis habla de la metamorfosis campesina, donde a través… Por esta tesis, el trabajo familiar se mantiene, pero la cultura y la identidad campesina no. Sería una pérdida de identidad de cultura, donde las familias campesinas se especializarían a una cultura, a una cadena productiva, se vincularían a la industria, se quedarían dependientes de insumos, de créditos, de asistencia técnica, de tecnología. Entonces, de esta manera, se mantenería el trabajo familiar, pero sin autonomía. El modo de vida campesino se acabaría. Y la otra tesis es el fin del fin del campesinado, que trata de decir que siempre hubo campesinado y hay posibilidad de resistencia. Incluso para el capital, el propio capital tiene interés en mantener una pequeña parte del campesinado. Para explotar la renta de la tierra y para garantizar la producción de algunos ítems de producción que no interesa al capital producirlo. Entonces, por esta tesis hay posibilidad de resistencia y el campesinado se mantiene. Estas tres tesis hace 200 años que están ahí disputando mentes, disputando pensamientos. Y el campesinado resiste, y el campesinado se sostiene, y el campesinado está ahí. Bueno, desde el MPA nosotros creemos en la tesis del fin del fin del campesinado. Y apoyamos y construyemos y afirmamos la resistencia campesina. Y desde entonces empezamos un trabajo de recuperación del concepto de campesinado, de desarrollar un plan campesino, que es una estrategia de producción y de vida en el campo. Y que tiene efectos tanto para el campo, cuanto para la sociedad como un todo. Desde ahí, entonces, estamos desarrollando conceptos, experiencias, como el tema de la alimergia, la producción de alimentos, energía y medio ambiente. Tema como viviendas en el campo, temas como industrialización de alimentos, comercialización, mercados populares, agroecología, sistemas campesinos de producción, una mirada distinta de la mirada de la industria a través de cadena productiva. Entonces, hay todo un rol, todo un abanico de experiencias que estamos desarrollando en el intento de materializar lo que llamamos plan campesino. Lo que puedo decir como mensaje a los campesinos de México es que la lucha campesina no es una lucha fácil. Que incluso hablábamos hoy, la izquierda en su mayoría no cree en campesinos, pero sí, es posible, tenemos que resgatar, fortalecer nuestra identidad, nuestra cultura, nos afirmarmos en cuanto clase campesina, tener la producción y el modo de vida campesino como central para afirmarmos nosotros, para producir nuestra cultura y para nos relacionar con la clase obrera en la ciudad.